Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo has ido Giselle? ¿Ahorita todo bien mi niña? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Hoy te veo más despierta. Que yo ya termino todo. Ah, bueno, qué bueno. Eso es una buena señal, ¿eh? Muy bien. ¿Y cómo te fue? roguemos que diga esperamos que si verdad si ha estudiado y le echaste ganas obviamente vas a hacer bien ya vas a ver hoy si se duerme temprano ay que rico ya me imagino yo me acuerdo fíjate que había días yo que ni dormía y usted estudia idioma no yo estudia comunicación y periodismo en la UCA dicen salvadores si no no yo no soy de San Salvador pero aquí estudié ay fíjate estudié en cabalos en los 5 años exactos y pues entré de 16 años y medio y salí de 22 bueno de 21 perdón si hace un montón verdad no más tantito ayer good evening reinita mira estoy feliz porque ya la Giselita ya está bien despierta which is really good ay acabamos de ver a alguien que volvió en Man in Black adivinen Mr. Eduardo The Man in Black vamos a cantarle The Man in Black wow está bien chavos se acuerdan de la canción de Will Smith The Man in Black tenemos a otro chico por aquí Jonathan pero creo que a Jonathan no le funciona mucho el intro no sé porque tengo días de no verlo o sea verlo físicamente porque si ha estado aquí este chico muy bien hey guys Esmeralita está aquí está bien muy bien what day is today quien me lo pone reinita dale ah no espérame Giselita Giselita what day is today vaya te vamos a estrenar ya que ahorita estás bien relax de la U vamos a ver tú tranquila do your best hazte lo mejor que tú puedas y aquí van a estar todos ayudándote ok tú tranqui no le soplen no le soplen aquí tenemos Esmeraldita Jansi ya casi está aquí Claudi también ahí va vamos a ver a mí me gusta el background de Jansi me acuerdo como que estoy en San Francisco all right very good I used to hurt good evening good evening Jansi ahorita en otras palabras Giselita está aquí en el en el grupo de Zoom está escribiendo ahorita la fecha pero no te vas a tardar toda la noche dice Giselita please no mentira molestándola estoy pero no apaguen no apaguen el micrófono en la cámara porque es que todos apagan la cámara para qué barbaridad hombre como que no quieren que lo vean porque estamos mal así y yo iba a cenar pero voy a cenar al final bye está bien no hay problema ahí con los chips está bien no paula cámara porque estornudo por eso me da pena esa es yo creo que esa es la la excusa más vil y barata que he oído mentira no hay otra que hay veces me hablan y por eso me da pena ah bueno ahí te quiero pero no importa vamos a ver thursday coma september first 2022 casi perfecta dice casi casi perfect almost perfect except for one thing una cosa qué es lo que puso de más esta muchacha ahí la coma la coma which one la segunda la segunda correcto volverlo a poner ronald ahorita está avisando el trabajo pero está bien aquí yeah y voy a quitarle la goma capaz que tiene hambre i think so hola karina qué linda verte hi all right ahí está mr josell muy bien ahí está ili también good evening sir ya viene del gym chico alrighty very good thursday hoy sí verá hoy sí estamos bien is it ok yes good job girl good job excellent very good dice give me two five dame cinco yeah excellent good job muy bien perfecto hey qué chévere ya tenemos two weeks together isn't it amazing chivísimo verdad two weeks together solo faltan two weeks more y así van a pasar volando yeah el september 15 we're not gonna work el 15 de septiembre no trabajamos oigan just to let you know ah y me adelanto los hechos la otra semana next week vamos a ir de lunes a viernes just to let you know oigan what what que la otra semana next coming week next week we're going to be oigan estamos usando el future called going to we're going to be together estaremos juntos until hasta friday friday the night september night pero es ser puente ¿verdad? exactly exactly only next week on friday we're gonna be together because we're not gonna come on friday 15 yeah no a venir el 15 bueno el 15 no es friday déjeme ver creo que es monday ah no ah no es thursday ¿verdad? el jueves el thursday 15 we're not gonna have class because it's holiday ¿verdad? aquí en el salvador that's the reason es la razón why next coming friday que sería el september 9 we're gonna have class ¿sí? para cubrir el 15 que we're not gonna be together ¿me parece? de día desde ya dígame student dígame dígame y este este 7 de septiembre van a ver 7 de septiembre es que el día de los farolitos son en ataco ah en ataco but in san sabato no way en el de los farolitos yo what ah con que voy a trabajar el 7 de septiembre que es el labor day en estados unidos no voy a trabajar yo no tengo holidays ni de aquí ni de allá chicos si en serio y usted originaria donde nació ahorita parece rusa en el hospital este es uno de los que mi mamá me hizo mira este es uno de los que me hacía mi mami bien bonito este si si le pones el dedito está así ver hay uno que tengo como kaki que se le ven más chéverelos como las onditas como que le pones un dedito y le ponía a mi mamá el dedo acá y entonces él hacía como que si fueran los colochitos arriba bien chivo ojalá hubiera prendido yo crochet pero a mí no me sale ninguna punta yo podía pero me quedaba como la punta muy 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 tupida muy muy tocada entonces me aburrí no hay que tener paciencia tenía unas habilidades manuales que te juro yo hubiera querido sacarlas pero lastimosamente no había yo soy más que todo el lado de mi padre mi padre era más intelectual que otra cosa y mi madre usara muchas manualidades mi mamá hasta pintaba en en vidrio mi mamá podía hacer muchas cosas lastimosamente no sé qué es la habilidad puede dibujar súper bien vitrales vitrales mira mi mamá hacía vidrio era en manta en madera repujado crochet cerámica etcétera hasta ahí te voy a dejar porque es increíble repulgado que no es en el pan repujado repujado ah sí porque si es que tú vas en talleres de panadería ajá por el pulgado de hacer el ruedo del pan del pan no 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 ese sí es en pan pero mi mamá sí ha repujado es más que todo es otra técnica imagínate ella me hizo cortinas manteles un morral una matata de crochet y tantas cosas tengo tengo centros de mesa que ella hacía me hace una gran falta a mi madre que la perdí este febrero de este año imagínate no es fácil pero ahí vamos entonces esta es una de las cosas más preciadas mía las que ellas me hacía pero como he trabajado en call center recuerdan que una vez les dije que yo no tenía un spot donde iba a estar porque trabajaba medio tiempo o sea a veces me quedaba arriba el air conditioner el AC y como yo tengo sign of problems entonces yo siempre me llevaba mi gorrito y así me cubría y no me pasaba nada entonces este es uno de los gorritos que mi madre me hacía good evening Cody que buena verte igual que el background de Jancy gracias teacher me alegro espero que estés un poquitico mejor no te preocupes si no puedes hablar mucho hoy te perdono thank you teacher you're welcome me duele la garganta ay ay como se dice duele la garganta como se dice ay es cold creo yo no 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 you have a cough si pero como se dice dolor de garganta you remember ay que sore what sore throat sore throat very good entonces como dirías Slaudi tiene dolor de garganta como lo dirías en inglés she have she have she have or she has she she has she has a what she has a she has a a a a Mayalena sore throat she has a sore throat no sore sore throat sore 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 throat sore throat yes sore throat 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 exactly entonces tú dices tienes un problema de garganta o ella tiene un problema de garganta she has a sore throat problem she has a sore throat problem exactly si y por qué because she's coughing she's coughing she's sniffing snitting snitting es como estornudando sniff sniff no sniff she's sniffing snitting qué más she has a runny nose se recuerdan she has a runny nose y she has a red nose también verdad red nose muy bien excelente chicos hablando de eso y de pulpo flotantes fíjense que gracias a mi querida Giselita que me puso la fecha de hoy vamos a hacer como un recap de todo lo que estamos viendo y yo tengo preparado varias imágenes para ustedes de hecho el recap que hemos visto de este tema so far lo vamos a hacer con dos tipos de imagen para pasar de trampolín al otro tema que vamos a ver entonces qué les parece si yo les tengo cuatro imágenes de cuatro personas con diferentes tipos de enfermedades y se recuerdan que ayer estuvimos hablando de los imperatives se recuerdan que escuchamos y practicamos el diálogo de una doctora que lastimosamente Madeline no estuvo aquí de una doctora dándole consejos de qué es lo que debe o no debe hacer el paciente ¿se recuerdan? do you remember? ¿sí? sí y se recuerdan que vimos los imperatives ¿verdad? los imperativos haz esto no haz lo otro evita ¿se acuerdan? don't drink coffee ¿verdad? don't drink soda don't drink tea ¿se acuerdan? en la forma negativa entonces una de las características de los imperativos es que como que el sujeto está implícito entonces ¿se acuerdan que normalmente una oración usted le dice you don't drink coffee ¿verdad? normalmente usted pone el sujeto al principio exacto pero con los imperativos no con los imperativos solamente es directo usando el verbo ya sea positivo o negativo por ejemplo si usted le dice vete a dormir go to sleep ¿verdad? si usted le dice a alguien no coma cosas saladas por ejemplo don't eat salty food un ejemplo ¿verdad? usted solo dice haga o no haga usa solamente los verbos ya sea principal normativa o negativa ¿se recuerdan lo que hemos visto? si no vamos a hacer un recap porque yo veo que el eduardito tiene un gran signo de interrogación por aquí ¿verdad? ajá y antes de que hagamos el ejercicio que estamos a punto de realizar es muy importante pues hacer un recap una recapitulación de lo que hemos visto de lo que yo les estoy hablando precisamente ahorita entonces ¿qué les parece si yo les voy a compartir ahorita mi pantalla? vamos a ver aquí ¿qué onda? ok y veamos vamos a ver ay 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 aquí está dejen ver no este no es el que yo quiero compartir con ustedes ese tendría que ser ¿quién tiene sueño? alguien ¿seguros? más les vale no duerman pues y si duermen las van mal no mentira perfecto ¿pueden ver ahorita mi pantalla? ¿sí? cool entonces esos son los imperativos mira para hacer una recapitulación los imperativos mira ya sea positivo que tenemos en esta parte de acá o negativo que tenemos a nuestra a nuestra derecha por ejemplo si usted le dice vete a descansar o descansa get some rest toma un poco de descanso get some rest mira usted sabe que se está hablando con la persona ¿verdad? está hablando con un yu entonces usted por eso no va a poner nada aquí porque solamente está dando como comandos ¿sí? órdenes o consejos en este caso por ejemplo si usted dice que esa persona pues tiene una deficiencia de una vitamina digamos que sea la vitamina C entonces usted dice drink lots of use sí toma muchos jugos drink lots of use ya después vamos a pronunciar después usted dice bueno alguien que tenga dolor de garganta ¿verdad? como en el caso de Claudio probablemente sea una infección y la persona pues el doctor en este caso la doctora Madeline le haya recetado unas píldoras ¿verdad? de unos antibióticos digamos ¿verdad? entonces usted le dice take one pill every evening tómese una pastilla cada noche mira take one pill every evening repitamos mira tenemos el verbo get que significa tomar get pero tomar en el sentido de que usted haga algo drink tomar pero tomar de libre ¿verdad? y aquí take eso sí algo que usted se lleva a la boca ahora bien eso sería pues algo positivo pero veamos que también hay cosas negativas es decir cosas negativas en el sentido que la persona tiene que evitar para no sentirse más mal de salud como que podría evitar bueno si obviamente parece insomnio o está muy cansado usted dice don't stay up late o sea no se acueste hasta tarde o no esté levantado tan tarde don't stay up mire que aquí en lo negativo algo que quiero que se fije quiero ver es que usamos ¿se acuerdan que ya habíamos visto el verbo auxiliar do? ¿se recuerdan? ¿se recuerdan que vimos ese verbo? el do entonces cuando vamos a dar un consejo de forma algo que debemos de evitar hacer para mejorar nuestra salud siempre vamos a utilizar el verbo do en su forma negativa aquí está la contracción ¿verdad? de not y después como se acuerdan que es auxiliar no es un verbo principal entonces después del do va a ir el verbo principal que en este caso sería stay y después usted va al complemento por ejemplo usted dice no esté hasta tarde obviamente si alguien tiene insomnia pues no le va bien un puño de azúcar ¿verdad? porque si no va a aparecer como tecolote y va a llegar a las 12 de la 1 y no se va a dormir entonces ¿qué es lo que tiene que evitar? pues beber café o beber cosas muy azucaradas como por ejemplo pues la soda ¿verdad? en este caso entonces ¿qué es lo que usted le va a decir? bueno don't drink soda no tome gaseosa y si de plano está tan estresado cuando uno está muy estresado aunque esté muy cansado pero como su cerebro está muy activo pues no pues no tiene no puede dormir y también se puede sentir así como muy exhausto ¿verdad? entonces ¿qué es lo que usted tiene que decir? bueno don't work too hard no trabaje mucho o muy fuerte ¿sí? mire aquí ambos consejos son positivos pero usted le está diciendo aquí lo que tiene que evitar y aquí lo que le ayudaría a mejorar su salud ¿verdad? entonces mire en ambos si ustedes se fijan en ambos estamos utilizando los imperativos aquí en forma positiva los verbos y aquí en forma negativa pero para usarlo en forma negativa primero tenemos el don't y después vamos a poner el verbo principal y después el complemento veamos un ejercicio para ver si le hemos cachado un cachistillo antes de hacer el ejercicio que quiero que hagan conmigo ¿se recuerdan que esto lo vimos? creo yo que lo vimos miren tenemos ocho ¿verdad? ocho informaciones y aquí no hay que pensar bien en qué es lo que qué verbo vamos a utilizar porque están todos aquí menos este call y no worry ¿por qué? porque ya lo utilizamos en la uno y en la dos ahora bien tenemos de la tres en adelante aquí dice to aspirin ¿cuál de estos verbos tendríamos que usar? take 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 sería toma ¿verdad? muy bien exacto vamos a la cuarta go to school ¿cuál sería? not not pero como es not pero como va a ser en forma negativa ¿se recuerdan? eso very good don't ¿cuál es el verbo principal? don't go don't go to school excelente vaya ahora in bed ¿cuál sería? see in bed ¿cuál sería el verbo quedarte o estar? stay stay no sé si usted dice quédate en la cama ¿cuál sería? stay stay in the bed stay in bed ok stay in bed muy bien stay miren acuérdense que como está presente no estamos conjugando ni un verbo ahorita so far muy bien vaya quitemos ese porque ya lo usamos stay muy bien a doctor ¿cuál sería? see 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 a doctor very good se quiere esconder muy bien sí exactly ya lo hemos visto acá perfecto all right ahora tenemos coffee ¿cuál sería? don't 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 drink don't drink vamos a ver don't me voy a como una interferencia ¿verdad? don't drink very good perfecto y el último any candy don't eat don't eat muy bien don't eat perfecto entonces aquí chicos estamos dando consejos ¿verdad? a las personas de lo que tenemos que evitar o lo que no tenemos que evitar entonces algo así quiero que hagan en el ejercicio que estamos a punto de realizar ¿hoy sí me entienden lo que quiero que hagan? ¿sí? or no yes va perfecto chispa pero esta niña Madeline me va a romper los oídos ahorita no mentira Madeline te estoy molestando very good no no tranquila como entonces vamos a hacer eso vaya ahorita tengo una dos tres cuatro cuatro problemas de salud y vea que es lo que yo quiero que usted haga por mí bueno quiero que me dé dos consejos ya sea positivos o negativos bueno las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer para cada situación por ejemplo me dice I feel hurt dice usted pero ¿a dónde le duele? vamos a ver lo vamos a poner aquí algo alto para que usted vea de qué estamos hablando los pies vamos a ver mire mire ajá se dice aquí yo creo que más que todo es el pie o el tobillo ¿no? my feet hurt sí en este caso le duele las patitas entonces ¿cuál sería la recomendación que usted le daría para el primer problema de salud? ya sea positivo o negativo si es positivo no me usa el do pero si es negativo me utiliza el don't antes del pruebo principal see a doctor see a doctor very good stay relaxed ajá muy bien ¿qué es lo que no debería de hacer? no camine no camine no camine no camine no camine no camine pero no camine no camine no camine no camine mucho ¿no? too much ok vaya le damos el segundo escenario I have a sore wrist ¿dónde es el problema? con la muñeca la muñeca ¿qué le pasa a la muñeca? duele mucho duele ¿verdad? duele vaya entonces probablemente sea una persona que escribe mucho máquina ¿verdad? ¿verdad? no estaba jugando ah es cierto ahí está ah pues sí a ver hasta tendonitis en el pobre muy bien vaya entonces ¿cuál sería la recomendación para la escenario number two? don't play don't play too much también muy bien que se ponga un poquito de un guento ¿verdad? ointment acuérdense que es ointment no diga ointment porque ointment está siendo como un cerdito ¿verdad? es ointment ointment es un guento Madeline es un guento como metilo por ejemplo como el metilo muy bien excelente chicos la tercera I have the flu tengo la gripe ¿para qué? bien puesta stay in bed stay in bed muy bien ¿cuál sería otra? sea doctor sea doctor híjole qué buena creo que ahí está muy bien muy bien ya me fue muy bien y la última I cannot sleep at night muy bien muy bien ajá no se puede dormir en la noche don't drink coffee don't drink coffee ajá soda ¿qué más? don't drink soda muy bien excelente fría de tilo eso muy bien ahora chicos aquí vamos a ver un listening miren tengo seis seis escenarios this person this person needs some ketchup this person has a backage this person can't dance very well this person feels sad this person is going to ride a horse and this person has the flu si ustedes se fijan tengo diferentes escenarios tengo ya sea del going to y también tengo de lo que hemos visto so far de las health problems entonces ¿qué quiero que hagan? bueno les voy a poner ahorita un audio una vez solo una vez esto va a ser un challenge ahorita un desafío holadita buenas noches aquí tenemos a Oscarito también a Siumi también tenemos a William a Herzen ok muy bien a Fátima y Esmeraldita entonces quiero que presten atención a cuál cómo va a ir el orden de la descripción de cada cosa son seis son seis pictures quiero que me digan cuál es la uno cuál es la dos la tres la cuatro la cinco hasta llegar a la seis ¿les parece? solo una vez le voy a poner el audio híjole man así que 100% focus like this démosle pues excelente ready ready to rock and roll cool démosle pues 11 to 12 progress check page 85 exercise 3 listening what's the matter listen to six conversations number the pictures from one to six one hi how are you oh not so good what's the matter are you sick no I'm not sick I just don't feel very happy 2 this hamburger isn't very good really what's wrong with it I don't know it needs something well it has lettuce and onions on it yeah but something is wrong oh I know 3 how do you feel terrible I have a headache and my whole body feels sore I think you have the flu go home and get some rest good idea 4 are you gonna go to Angela's party no I don't think so why not it's gonna be fun well it's a dance party and everyone's gonna dance but I can't dance at all 5 how do you feel today oh about the same can I help you with your briefcase it looks really heavy yes thanks I can't lift heavy things 6 so what are you waiting for I don't know she's pretty big is this your first time yeah don't worry she's very friendly ok espero que mas o menos hayan entendido un poco cada una porque quiero que me digan o que me nombren las oraciones from 1 to 6 eso es todo vamos a ver let's go back bye which is the first photo que tengo mal de internet que tal aquí que tengo mal de internet number 2 number 2 el primero es la que está aquí vea la primera de abajo what about number 2 which is number 2 no el number 1 no claro el number 1 es esta the person feels sad pero cual sería la picture number 2 o el escenario number 2 ah el es del this person needs some ketchup this person needs some ketchup están todos de acuerdo con madaly yes yeah está bien pues what about number 3 which is number 3 this person has the flu has the flu this one 5 what about number 4 this person can dance very well can dance can dance very well very good number 5 number 5 estamos entre este y esta cual creen que es this person has the backage backage y el último the last one es este porque se acuerdan que soy yo vea que sí que chivo me hallo very good excellent good job guys not too bad excelente very good muy bien y que chivas las uñas de 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 marielena ya les fijaron que andan bien fancy hoy que la vamos a poner en primera plana este chamaca hombre el pelo mire pero no si que yo no pero está como escondida ah como en el turi salón vea miren si yo creo que va a haber party hoy no después aquí muy bien excelente vaya chiquillos ahora bien ya hemos visto varias cosas verdad lo que vamos a ver a continuación ahorita hemos terminado con el tema del health tienen alguna duda reclamo algo que no les ha quedado claro algo que que les haya falta conocer de los health problems no no so for the good hoy chicas con gringos ándale muy bien ya no si la doctora me van a decir bilingüe esto doc yeah van a decir very good si no se preocupe le vamos a mandar más información para que esté ahí no se preocupe yo sé es not easy si pero ahí le vamos a mandar no se preocupe pero fíjense que aparte de lo que hemos visto de cómo dar consejos cómo es decir los problemas de salud las medication etcétera también tenemos que conocer los lugares donde podemos adquirir x o y cosas ya sea las medicinas como en este caso verdad como se dice farmacia clínica etcétera pero también pretty woman Elena yeah muchas gracias thanks ya así que no hombre se quiera están chuleando yeah muy bien y también cómo dónde adquirimos otras cosas como por ejemplo dónde adquirimos alguna bebida algún lugar de telas sofás etcétera entonces ahorita fíjense que vamos a empezar un nuevo tema a new topic y prácticamente será este chef you can't miss it vamos a hablar de places and things de lugares y de cosas cómo se dice oficina postal cómo se dice banco cómo se dice de un departamento dentro de una tienda cómo se dice gasolinería supermercado lugares donde vayas a leer los libros etcétera muy bien entonces quiero compartir con ustedes acá ahorita can you see it sí o no ya hable ahora ok para siempre muy bien excelente vale aquí tenemos diferentes productos que podemos ir viendo vea tenemos aspirin ¿verdad? ¿qué significa aspirin? aspirin aspirin bread pan 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 exacto a dictionary un diccionario gasoline gasolina 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 muy bien gasolina a sandwich a sandwich un sandwich un sandwich ¿verdad? uy ¿qué tienes haciendo tanta que a mí me está valiendo los oídos? gracias muy bien excelente ya estuvo yo creo que Xiaomi tiene problemas ahorita con la conexión stamps sellos sí stampillas o stampas stampillas ajá a suit hotel eso es eso es un traje es un traje ese es un traje de vestir sí y lo último traveler check check de viajeros muy bien ¿y cómo se dice a suit? a suit a suit o sea que suite de hotel es diferente la suite oiga miren una cosa la vamos a ver suit de 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 traje así de de catrín ¿verdad? suite 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 ajá de de la suite de un hotel y suite miren suite suite de dulzura entonces lo voy a escribir acá ajá vaya fíjense que casi 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 se escriben igual los primeros pero la diferencia es diferente está acá ajá y esta miren tenemos tres palabras suit suite 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 ajá la suite miren suit traje s-u-i-t suite de ya de 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 la suite presidencial lo que se crea de un hotel y suite miren y suite dulce pero dulce de dulzura ya sea que algo es comida exacto algo es dulce o que una persona es dulce porque también puede decir she's so sweet ella es bien dulce es bien linda es bien tierna sí cuando alguien dice ay she's so sweet ya sea una persona o incluso un animalito porque imagínense que tenemos una perrita que es bien linda de verdad que se lleva con todo mundo que es bien ahí como el coche y toda la cosa dice ay she's so sweet dice una verdad pues sí hay perritos que así son verdad que son bien lindos entonces usted dice she's so sweet es para decir ay que linda ay que tierna ay que dulce sí muy bien exacto es el último les acabo de poner en zoom los tres se escribe diferente y se pronuncian casi similar por eso es que enfatizo mucho la pronunciation porque si no usted va a decir una cosa otra muy bien ex ajá sweet 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 muy bien excellent buenas noches big very good buenas noches compañero dice good night muy bien ahora bien chicos veamos acá bye repeat after me aspirin 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 breath breath a dictionary gasolin a sandwich a sandwich a sandwich stamps a suit a suit traveler's checks traveler's checks no checks checks ya casi me estaban dando un colapso favorito traveler's checks check ahora bien porque yo oí otra cosa que casi me paraliza el corazón el gramatical muy bien entonces chicos donde vamos a escuchar bueno donde vamos a encontrar x cosa bueno tenemos la oficina postal sería a pass office a pass a pass office tenemos una farmacia a drugstore a drugstore tenemos el banco a bank a bank a bank tenemos acá department store department store no se ve ah permítame quiere que lo ponga más grande no se mira no entonces cuando yo digo department store chicos y ahorita aquí estamos bien así ya lo ven vaya cuando yo digo department store me refiero póngale que usted va simán verdad entonces en simán ahí está el departamento de perfumería de ropa para niños de ropa para etcétera entonces el department store es un departamento dentro de un almacén en este caso según lo que podemos ver creo que debe ser como de de perfumería verdad o de joyería algo así vean que así de perfumería ah perfumería por eso se llama department store porque es como la sección de algo dentro de un de un una shopping un un lugar en Sears tenemos el department store de juguetes verdad el department store de salud de de salud pero más que todo de cosas físicas de equipos de máquinas y toda la cosa entonces eso es un department store ahora bien tenemos el gas station si ahí si mira el gas station es la gasolinería llámese Texaco llámese uno etcétera la estación la estación de gas si exacto ahora bien tenemos el book store que ese es el lugar donde usted la librería exacto que dígame yo veo yo veo que es una a ¿a dónde? a book store sí a book store se pronuncia a gas a gas station o a gas station se puede omitir la sí lo que pasa es que está todo a porque como estamos hablando de un determinante indefinido estamos hablando de una gasolinería un departamento un banco etcétera por eso es que va el a no sé si ustedes ya lo han visto en clases anteriores o en ciclos anteriores me acuerdo que lo mencioné conmigo que está acá esto esto se conoce como un determinante indefinido esto es tenemos dos ahorita que ocupamos muchos el a y el an ambos significan uno o una ambos pero ¿qué va a ser de diferente cuando ponemos uno y cuando ponemos otro? si usted se fija exacto si se fija ponemos todos están con a ¿por qué? porque todos los que estamos aprendiendo empieza con consonante ¿sí? cuando ocupa por ejemplo una vocal sería an ¿sí? y es para referirnos a una o una es un determinante indefinido porque no decimos exactamente algo en específico somos estamos hablando de un lugar a nivel general ¿sí? ¿o no? vaya perfecto el coffee shop donde compramos café como un starbucks por decir así no no es diferente chalet es diferente chalet es diferente a cafeteria la cafeteria gordos más que todo es la cafeteria que usted tiene por ejemplo en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio llámese universidad o llámese escuela esa es la cafeteria ¿sí? o la cafetería del hospital por decir así pero este coffee shop es lugares afuera donde usted va a tomar café y a la vez si usted se fija hay lugares donde se toma café y se puede leer ¿se han fijado? ¿yes? así bebé aquí está mira los libritos y aquí está la mano tomándose café entonces ese es un coffee shop ¿sí? donde va a leer y a la vez trabajaron yo no sé si ustedes han visitado la plaza Soma ¿no? ¿yes? hay un lugar hay un coffee shop a la par del del body impact donde las personas pueden leer ajá y al mismo tiempo tomarse algo ya sea helado o caliente entonces eso es un coffee shop exactamente muy bien y por último tenemos el supermercado supermercado llámese la despensa de Don Juan Selectos Walmart Pricemart etcétera ahora bien chicos quiero que me ayuden en algo vaya por ejemplo la aspirina ¿dónde la encontramos? ¿en qué literal? en el B en el B ¿qué sería? en el B drugstore perfecto ahora bien ¿y el bread? coffee shop coffee shop ¿sería literal? coffee en supermercado también también yo creo que más en supermercado ¿verdad? sería más H ¿verdad? H vaya muy bien ¿qué es un diccionario? ¿dónde encontramos un diccionario? a bookstore bookstores letter letter F letter F letter F letter F exactly very good gasoline gasolene gas station gas station letter C letter C for Charlie vamos a ver letter C perfecto ese sería aquí next what about a sandwich ahí sí mira ahí sí podría ser en el coffee shop ajá sería letter G ¿verdad? coffee shop letter G vamos a ver ajá y las stamps post office post office letter A ajá y las suit department department store sería letter A B C D D D for David exactly letter D y la última pero no 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 falta todavía así la última travel check ¿dónde podríamos estar? a bank sí exacto ajá sería I los cheques de viajero sí muy bien han oído hablar de los cheques de viajero ¿verdad? no casi no se ocupan exacto casi no se ocupan hoy sí antes sí muy bien perfecto vaya chicos fíjense que ahorita necesito que ustedes escuchemos a la familia Anderson tiene una conversación quiero que escuchen what they need where are they going to get the things en otras palabras qué es lo que necesitan y a dónde van a ir a obtener esos productos sí eso lo quiero que lo escuchen no más qué necesita cada uno y a dónde lo va a ir a agarrar teniendo en cuenta lo que acabamos de ver los places que acabamos de ver ¿les parece? ok va y si tiene alguna duda reclamo etcétera me avisa oiga sí teacher con gusto vale perfecto ahorita me los voy a compartir solamente necesito ver acá una cosita ok yes here we go y lo compartimos y ya vamos a ver excellent ok 87 exercise 2 listening I need a new swimsuit part A listen to the Anderson family's conversations what do they need where are they going to get the things complete the chart 1 Jean are you going to come to the beach with us tomorrow? yes but I need a new swimsuit I'm going to go to a department store this afternoon maybe I can find one good can I go with you I need to get some things too 2 2 are you going to look for some clothes mom? oh no I'm going to go to the supermarket what do you need? I just need some cookies for tomorrow we're going to take a picnic lunch to the beach oh good can you get chocolate cookies? sure my favorite 3 what's wrong dad? I have a terrible headache oh that's too bad do we have any aspirin? I can't find any in the house no we don't sorry hmm I need some right now I'm going to go to the drugstore and get some 4 where are you going Mike? to the bookstore what for? do you need a book? no I want a magazine I need something to read at the beach tomorrow are you going to walk? no drive hey where's the car? your father has it he's at the drugstore ok va chiquillos entonces quieren que se los pongo una vez más? one more time? yep pero ahí vamos a step by step vamos a ir pasito a pasito vaya page 87 escuchando cada uno exercise 2 listening I need a new swimsuit part A listen to the Anderson family's conversations what do they need? where are they going to get the things? complete the chart one jean jean are you going to come to the beach with us tomorrow? yes but I need a new swimsuit I'm going to go to a department store this afternoon maybe I can find one good can I go with you? I need to get some things too ok what is she going to what does she need? what does she need? a swimsuit a swimsuit a swimsuit ¿saben qué es un swimsuit? no es un traje de baño swimsuit es un traje de baño swimsuit ¿sí? así se dice swimsuit debe ser one piece que es completo two pieces ahí no dice three pieces ¿verdad? muy bien ¿y entonces where is she going to get it? ¿dónde lo va a obtener? department store department store very good vamos al segundo two are you going to look for some clothes mom? oh no I'm going to go to the supermarket what do you need? I just need some cookies for tomorrow we're going to take a picnic lunch to the beach oh good can you get chocolate cookies? sure ok what about the mom? super market super market to get what? ¿para obtener qué? cookies cookies chocolate 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 cookies mi favorito ¿no les gustan las chipsas hoy? las que tienen chispitas de chocolate son buenas o las standard las chiquis uy son the best this is delicious ay sí son de mi época de colegio pero no importa no las épocas sí no las mías son las no las que son de sorbetito la picnic esa era una gran cosa picnic ay sí buena buena con el con el con el del hip hop ya la gisselita es de la época del frutzi pero nosotros somos del talipop y yo estoy en este estilo mira sacándola la charamuca también los topoyillos los topoyillos ahí en Santana le dicen topoyillos una gran cosa sigámosle con el tercero gran chambrarío estos chicos me desconcertan qué pasa con el papá qué pasa con el papá pero en inglés hombre i have i have i have it it has a headache he has a headache ajá he had a headache what does he need qué necesita aspirin aspirin where he's gonna get it dónde lo va a obtener drog 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 vamos al siguiente for where are you se cortó se cortó cortó o no se oye se cortó no se escucha are you gonna vaya espérame pues va sorry hmm i'm right now for where are you going mike to the bookstore what for do you need a book no i want a magazine i need something to read at the beach tomorrow are you gonna walk no drive hey where's the car your father has it he's at the drugstore ok what about the last one qué pasó con la última what does he need a book a book store a drugstore a magazine a magazine ajá where's the magazine where's who's gonna go to get it a dónde va a ir para obtenerlo book store book store exactly muy bien book store perfecto in drives is he gonna drive en teoría pero qué pasa con el carro the father in the grocery store ajá and in the grocery store veá y ni modo muy bien chicos perfecto fíjense que hoy quiero compartirles con ustedes esto creo que lo voy a hacer un boquitico más grande para que los demás lo vean muy bien se acuerdan que hemos estado viendo este mucho lo que es gas station supermarket coffee shop etcétera etcétera vean muy bien saben que eso en inglés nosotros lo conocemos de una manera muy particular déjenme ver acá lo vamos a poner acá a ver esto chicos eso se conoce así miren ya le voy a compartir con ustedes mi pantalla aquí está se conoce como compound outs es decir nombres compuestos compound outs mira aquí está entonces acá fíjense que si usted se fija está post y está office cuando lo unimos post office es oficina postal si usted se fija está gas y está station cuando lo unimos gas station aquí rest room esto significa baño pero baño donde usted va a ir al baño ¿verdad? yo publico puede ser drugstore mira está drug y está store drugstore si usted se fija solamente la palabra drug es droga y store es tienda pero cuando usted lo une drugstore funciona y sale la palabra droguería o farmacia muy bien tenemos otra miren tenemos book y tenemos store son dos palabras diferentes cuando lo uno está en la librería donde vamos a ver qué onda ¿verdad? está super y está market super es super de algo genial y market es mercado solamente la palabra market es mercado pero si usted lo une supermarket ya se oye la palabra o sale una nueva palabra super mercado tenemos por ejemplo acá coffee coffee ya sabemos que es el café y shop una tienda coffee shop una tienda donde usted va a comprar café o se va a tomar un cafecito y está el department y está el store departamento y tienda departamento de tienda por decir así por eso se llaman compound nouns porque son nombres que cuando usted utiliza dos palabras las une y forma algo diferente ya habían ya habían escuchado esa palabra compound nouns ¿sí? no se llaman nombres compuestos muy bien ahorita chicos quiero que se fijen en donde está la bolita morada ¿se han fijado? en donde está todas las bolitas moradas ¿se fijan? sobre las primeras palabras sobre la primera ¿por qué? porque allí chicos eso vamos a hacer mira la mayor fuerza de voz el stress es donde usted pone el énfasis o la fuerza a la hora de pronunciar por ejemplo usted no dice post office o post office usted dice post office mira donde cae la fuerza de voz acá en la post usted no dice drugstore o drugstore usted dice drugstore en la primera en la primera siempre mira gas station bookstore restroom supermarket coffee shop department store esto si ustedes se fijan esta palabra department es una palabra de tres sílabas department por lo tanto la mayor fuerza de voz recae aquí en la de en medio les parece si pronunciamos house office repeat after me house office rock store rock store gas station gas station bookstore 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 restroom supermarket supermarket coffee shop coffee shop department store department store muy bien chicos mañana vamos a empezar a ver un diálogo acerca de esto y saben porque ah si mañana yo estaba bien emocionada no es la otra semana que lo voy a ver hasta el viernes perdón disculpen pues y rápido saltele eduardito mañana es que mañana tengo una reunión a esta hora ah bueno saben porque le estamos dando toda esta información de las lugares de las cosas y las components porque necesitan vocabulario para ya ir aterrizando porque en esta que ver el lunes vamos a enfatizarlo más vamos a aprender acerca de cómo dar direcciones pero usted no puede dar direcciones si ni siquiera sabe por ejemplo qué es lo que va a buscar y cómo se dice el lugar donde usted quiere llegar o el lugar donde usted dice que va a estar x o y el lugar verdad usted tiene que tener vocabulario si no cómo va a decir mire si usted se quiere ir a la estadio váyase recto cruce a la izquierda métase por aquí vea que no usted tiene que saber usted tiene que tener vocabulario para aterrizar y dar como direcciones entonces todos hemos pedido direcciones para llegar a algún lugar o todos hemos dado direcciones cuando alguien nos pide ayuda verdad en cuanto a ello entonces vamos a empezar a tener va vocabulario y vamos a aprender a dar direcciones chicos y vamos a utilizar un mapa para también dar direcciones cómo se dice calle avenida cómo se dice redondel cómo se dice váyase recto gírese a la izquierda a la derecha adelante atrás al fondo cómo se dice cuadras en inglés todo eso lo vamos a aprender y lo vamos a practicar mucho y van a chillar conmigo en esto pero ni modo no hay problema vaya chicos es hora de ir a dormirse porque el Eduardo ya no puede vaya gracias y quises good night bye